En un momento, con permiso de regulado, hacemos una intervención más en el estilo de la Mojía para que la pequeña Noelia de 4 años pueda desarrollar un poquito lo que aprendió en estos últimos días. Y una comprilla que trae aquí para el pueblo también, dedicada al pueblo de Casablanos. Muchas gracias. Ahora os va a decir, para no perder mucho tiempo, vamos a hacer una actuación, ¿verdad? Os va a decir las dos compras que os va a cantar. Como hay que se piensa que aún no se canta, como hay que se piensa con cuatro años de edad hoy aquí en Casablanos lo van a concluir. Como él no tiene niños, mi padre se dice con suela. Como él no tiene niños, pero tiene a su Noelia, se le quiere y con con el niño le quita a todos los pies. Como él no tiene niños, mi padre se dice con suela. Como hay que se piensa que aún no se canta, como hay que se piensa con cuatro años de edad hoy en Casablanos lo van a concluir. Como hay que se piensa con suela. Como él no tiene niños, mi padre se dice con suela. Como esto tiene niño, pero tiene su nobelia Pero tiene compañero, y le quita todas las penas Hace cinco minutos estaba dormida Mi niña y a su mare La comproba diría A mi niña y a su mare Que rebosante alegría Siendo los barriales Que tiene la tierra mía Y a mi niña y a su madre Y a mi niña y a su madre Y a mi niña y a su madre ¡Vale! 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 ¡Otra! 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 Agua! Mucha gracia, pero de verdad se hace que quitarle con una compañera. La que quita sobre el coro, la despedida en eso. La que quita sobre el coro, adiós clave y adiós rosa. Y adiós maceta de oro. Y otra va a ser otra cosa. Y otra va a ser otra cosa. Y otra va a ser otra cosa.